de lente comunicadora y modelo a seguir sin más palabras roberto vamos a dar la bienvenida a ibel cuero ahora en nuestro nuevo horario de temporada sí sí pero realmente yo feliz de poder estar compartiendo con ustedes y bueno este es mi casa o sea que yo te como me siento súper bien de estar aquí bueno la gente dirá pero ibel cannes por hoy pero siempre bella el cuerpazo y una sonrisota sí pero a propósito es porque ibelca como dijo emma y siempre ha sido una mujer emprendedora pero ahora nos ha sorprendido con una ropa una línea de ropa deportiva para la mujer así es mira yo creo que dentro de todas las bondades que tiene este proyecto una de esas es que voy a todos los programas de televisión en ropa en tenis como todas las mujeres nos gustaría súper cómoda justifica tu sueldo un paneíto si mira de verdad súper feliz eso es un proyecto que encontré lo que estaba buscando quería hacer algo fuera de televisión y esto fue yo entiendo que papá dios me lo puso en el momento que él entendió porque aunque la gente sólo ve el resultado yo duré dos años con la idea de este proyecto buscando opciones de fábrica porque nosotros ahí vamos a traer una otra hemos colecciones ahora cada tres meses que pasa como es con poco tiempo entonces no hacemos grandes cantidades de tengo muchos modelos de muchos modelos pero la cantidad no es mucha entonces estuvimos averiguando qué cosas con mis amigas con la gente en las redes qué cosas querían las mujeres que tuviese esa línea deportiva qué cosas por ejemplo yo vi en las líneas que yo compré quiere sea y si este pantalón tuviera la pretina más alta yo me sentiría mejor o por ejemplo yo va a hacer una clase de spinning que se me bajara o sudar y que se notara entonces en esta línea tenemos todas esas cosas que durante ese tiempo estuvimos viendo que le hacían falta a una línea deportiva como se llama la línea y ve el cablero es por y o sport se llama la línea por decirte algo nosotros justamente te puedo parar modelar y ve que se ha convertido no yo siempre he hecho ejercicios siempre ejercicios este es uno de los tantos modelos tenemos 50 modelos mira lo que te explicaba yo hice la pretina que fuese más alta para que las y de hecho el vientre se le ve más plano a uno que le gusta ir porque tienen no porque tiene compresión el estómago o sea esta pretina tiene compresión en el estómago y te si tienes una barriguita pues te ayuda también para recogértelo un poquito en la tela por decirte algo es de 380 gramos es más gruesita se adapta a tu piel tiene control de fluidos que lo más muy importante para el ejercicio y que se le ponga y digan pero venga acá que se nota y una ropa que yo veo que las mujeres mayormente van a gimnasio en la mañana y por ahí mismo hacen las compras llevan los niños claro es que pueden lucirla claro pero tenemos de todo porque también están las blusitas las cortitas para las chicas que quieren estar que le gusta usar su blusita corta mi mamá no me enseñó a andar con la barriga afuera entonces como que me siento incómoda y para las chicas que como yo no quieren andar con la barriga afuera hicimos estas son unos chalequitos pero hicimos hay otras que son mangas largas o sea que son más cubiertas ya algunas transparente otras o sea jugamos con las telas y otras que son así ya cerradas completas pero que tú puedes ir a buscar los niños al colegio tú puedes irte al súper como tú decías o hacer cualquier diligencia que normalmente tú arrancaste para el gimnasio y te pasa el día entero muchas veces ropa hacer ejercicio pero lo importante es que se sientan cómodas que se sientan bien y que sepan que esta línea está diseñada para mujeres reales para una mujer cotidiana como modelo no porque normalmente pasa que dicen ay mira se le ve bien por el cuerpazo que tiene exacto ah que es one side quien ha dicho que somos one side ella 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 tiene un cuerpo diferente al mío hay otra gordita small bien exacto y tenemos también xxl ah excelente no había eso en las líneas deportivas la línea deportiva solamente que para cuerpo perfecto claro donde donde están disponibles si online si a una tienda física si va a estar en todo el país fuera del país tenemos de todo a través claro que si a las redes sociales pueden buscar arroba y bel caulerio sport e físicamente estamos estamos asociados o tengo que decirlo con racing fit dominicana racing fit dominicana es una empresa que tiene más de 10 años en el país que trae muchos textiles colombianos que justamente con ellos encontramos la fábrica perfecta en medellín colombia para hacer esta línea y ellos tienen una tienda física entonces buscándolo así mismo arroba racing fit dominicana está por las nuñas de cáceres en la capital pueden ir allá y hacer manosear la línea verla la ropa y todo eso pero además tienen la facilidad de que se manda a todas a todas partes del país o sea usted puede llamar al 8 29 6 30 0 5 9 7 8 29 6 30 0 5 9 7 y le pueden mandar su ropa donde usted quiera le mandan el catálogo completo porque son 50 modelos diferentes de leyes hay diferentes chaquetas diferentes blusitas entonces te mandan el catálogo completo y ahí tú eliges y te lo pueden un modelo para cada chica claro no y tiene y también tiene la facilidad de que le dan la oportunidad de que pueden financiárselo a un par de pagos pero también solamente a nivel nacional pero internacional si usted mucha gente no ven los eeuu que a lo mejor quiere pedir alguna para eeuu si también lo pueden lo pueden hacer y a través de la página de la página web y belca olerio sport pueden solicitarlo lo pagan por ahí se le envía también o sea que le tenemos las facilidades y todas las facilidades y la plataforma completa para que la gente pueda adquirir la línea y ver que ahora saliendo un poquito a lo que es tu nuevo bebé que es esta línea de ropa deportiva con una mujer como tú se puede mantener tan bella cuando tiene empresaria tiene hijos tiene un programa que tiene que ir y el día a día en la capital que es bastante difícil mira yo creo que él hay tiempo para todo uno normalmente lo que hace es que se organiza y obviamente hay un orden de prioridades el tema de mis hijas de aura y de alana y cuando hablaste de bebé pese alana que era más chiquita entonces uno tiene que sacarle su tiempo porque hay que llevarla al colegio porque están las actividades extracurriculares que también uno tiene que ser parte de ellas porque sabemos que era una madre negada a tus hijas entonces hay que sacar tiempo para ella ahora ahora mi mayor reto en estos días es organizarme bien 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 porque tengo que sentarme a hacer lo que hizo mi mamá conmigo yo entré a primero de primaria sabiendo leer y escribir pero mami se sentaba con nosotros bueno los tres y mami se sentaba y mami nos enseñó entonces ya ahora va para cinco años y digo mira me falta esa partecita y estoy es como que uno de los retos más grandes sacar el tiempo para dedicárselo a ella porque quiero que ella mañana pueda decir mira mi mamá me enseñó y yo entré a primero sabiendo leer y escribir así que pero uno uno saca el tiempo uno saca el tiempo porque hay que entrenar hay que entrenar eso es lo que te digo porque vemos en tus redes que entrenas y que vives una vida de artista porque lo eres pero también una vida de madre sí familiar claro no pero pero no y todo lo que implica por ejemplo con esto el tema del media tours atención Mayelin eh mira todo lo que ella hace pero es que eso va de acuerdo a las edades entiende yo estoy un poquito joven no tengo hijo actualmente cuando lo tenga quiero ser una buena madre como tú claro no pero tú intentas aprovechar el tiempo antes claro que sí a la que hora se levanta igual culero mira ahora mismo ahora mismo me estoy levantando seis y mira porque a las siete fijo porque no he cogido mi ritmo porque yo estaba antes corriendo a las cinco de la mañana entonces yo levantaba a las cuatro y media para correr a las cinco pero no puedo hablar mentiras tengo como un mes que no hago que hago muy poca cosa que cuando saco un chance para correr rapidito o no estoy entrenando de manera regular como siempre lo hago pero si tú te levantas temprano el día te rinde y tú te pasas el día temprano obligado con este programa a las siete ya 18 años de noche sí pero ahora con este nuevo horario me levanto a las seis de la mañana claro aprovechar que tú eres una mujer ya de la televisión con experiencia con muchos años en lo que es el espectro televisivo y vemos una crisis en muchos programas de santo domingo por ejemplo vemos hochi santo que viene que está como tambaleando vemos una milagro germán aquí se habla español es estable ese proyecto porque vemos que los proyectos así están medio como que luchando en contra del sistema mire el programa aquí se habla español es un programa que tiene ya nueve años ha demostrado con su permanencia al aire que es un programa estable entiendo que lo que para muchos es una crisis tú mencionaste el tema de hochi o el tema de milagros es una gran oportunidad para crecer y para cambiar muchas veces y entiendo que a nosotros mismos nos toca hacerlo muchas veces vemos que la televisión en sentido general tiene sus situaciones están los acuerdos con las agencias uno se la pasa trabajando vendiendo y buscándole la vuelta pero al final hacemos algo que nos gusta que nos llena y con lo que le alegramos la vida al que nos ve entonces entiendo que es bueno uno poder hacer esto y y no verlo no verlo como una crisis ver la situación como dicen ver la situación en el otro dígase en los programas de ellos como la oportunidad que ellos mismos tienen para para cambiar y y para ofrecer otra cosa al público ahora ya se reinventan o sea cuál sería la diferencia o el truco de aquí se habla español a una propuesta como divertido con hochi o sea que más o menos son programas a la par son programas de fin de semana de varias horas claro un programa de entretenimiento muchos hacemos más de lo mismo tiene mucho que ver el talento o sea los los integrantes del equipo la conexión con la gente pero además hay otro tema que no es solamente el programa sino los acuerdos con el canal al final cuando él sale no es porque no le gusta la gente porque la gente es hochizando su equipo le gusta sino las situaciones que se dieron en el canal de manera determinada y él dijo mira me voy para otro lado y punto y se acabó siempre hay opciones sí sí eso sí no es que hay una forma mágica yo sí te digo que en aquí solo español lo que entiendo que funciona es que nosotros desde que llegamos en la mañana a tomar café y a leer el guión nos llevamos genuinamente bien la pasamos muy bien y eso se transmite y la gente lo siente pude disfrutar que fui invitado hace poco y de verdad que se siente un ambiente de camaradería entre todos los integrantes y eso es bueno por ejemplo aquí somos como hermanos el más joven aquí tiene siete años bueno ocho años y ver que vamos a repetir las redes sociales los teléfonos para las personas que quieren adquirir tu línea completa y tu red social también y señores los hombres pero mi sobrino nunca se sienta aquí y se sentó ahí alante ella trajo 20 líneas de verdad 15 para mujeres y 5 de hombres también es para los varones o sea que los chicos ya los hombres están haciendo más ejercicio que las mujeres se están cuidando más o sea que también tenemos opciones para ustedes invitarlos a que sigan nuestras redes sociales la mía personal arroba ibelca ulerio y arroba ibelca ulerio sport y u sport para que consigan la línea y pueden llamar al teléfono 829-630-0597 gracias por la invitación no gracias ibelca por venir compartir con nosotros esta nueva temporada del toque del mediodía nosotros vamos ahora a despedir y vamos a pasar donde Pedro que Pedro también hace ejercicio Pedro Fernández nuestro periodista estrella pero le vamos a buscar su legging señores gracias ibelca por estar con nosotros sentado porque parado no salimos el tamaño señores buen fin de semana esta noche Erwin Martínez en Half Rock de Blue Mall con su concierto y nosotros estaremos allí para trabajar